Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva edición de CSDB Noticias. Soy Suixin, transmitiendo en vivo desde Beijing. Comenzamos repasando los titulares. Las autoridades centrales de China celebran una ceremonia en memoria de las víctimas de la masacre de Nanjing. La decimocuarta reunión de primeros ministros de Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai se inaugura este lunes en Zhengzhou. Rusia hace disparos de advertencia contra un parco pesquero turco en el mar de Geo. India y Japón acuerdan fortalecer nexos en los sectores nuclear y de la defensa. Ayer domingo, día 13, se conmemora en China el Día Nacional de las Víctimas de la Masacre de Nanjing, que tuvo lugar en 1937. Hace 78 años, más de 300.000 chinos fueron asesinados a sangre fría en la ciudad de Nanjing a manos de tropas japonesas. A media mañana se ha celebrado una ceremonia en el Monumento a las Víctimas de la Masacre. La bandera nacional ondeando a media hasta y un minuto de silencio. Miles de personas, incluyendo funcionarios, soldados, veteranos y estudiantes, asistieron a la ceremonia en honor de las víctimas de la masacre de Nanjing. Los soldados depositaron ofrendas florales en la puerta del monumento mientras sonaba música solemne. El vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Li Jianguo, pronunció un discurso. Recordamos a las víctimas, honramos a los soldados y condenamos las atrocidades. Esto no es para dar continuidad al odio, sino para fortalecer el deseo de paz de la gente, para fomentar la paz y construir un futuro mejor. También se leyó una declaración y se tañó la campana de la paz. Además, decenas de palomas fueron soltadas. La masacre es un evento capital en la historia china moderna y sigue siendo una fuente de tensión entre China y Japón. Según Li, los dos países deben contribuir juntos a la paz mundial. Estamos en contra de cualquier comportamiento que reste importancia a la agresión. China y Japón han experimentado un gran progreso en las relaciones bilaterales desde la normalización de las mismas en 1972. Los dos países deben basarse en los principios de la declaración conjunta China-Japón, considerar la historia como espejo y afrontar el futuro. Seguimos cooperando y contribuyendo a la paz y al desarrollo mundiales. También ha habido ceremonias en 17 lugares de fosas comunes alrededor de Nanjing. CCTV en Español El gobierno de la región administrativa especial de Hong Kong ha celebrado una ceremonia también en memoria de las víctimas de la masacre de Nanjing. Durante el evento en el Museo de la Defensa Costera, el jefe ejecutivo de la región Lei Chunying y varios invitados destacados presentaron ofrendas florales en recuerdo de las víctimas de la masacre de Nanjing. En la ceremonia también estuvieron presentes los representantes de varias instituciones del gobierno central en Hong Kong y el brazo judicial, así como altos cargos gubernamentales y miembros del Consejo Legislativo. No faltaron tampoco pederanos del patallón independiente de Hong Kong de la columna de Dongjiang y representantes de varios grupos de pederanos de guerra. Cambiamos de asunto. La decimocuarta reunión de primeros ministros de Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai OCS se inaugura este lunes en Zhengzhou de la provincia central china de Henan. Al encuentro de los dos días asistirán los líderes de los países miembros y del país observador de la OCS. Los participantes deberán discutir la cooperación de la OCS en el comercio, la inversión, las finanzas, el transporte y la cultura. Una declaración también se hará en el Encuentro de Cooperación Económica Regional, reiterando el apoyo a las estrategias de desarrollo regionales, incluyendo la propuesta de China, de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En comparación con la reunión anual de los jefes de Estado de la OCS, el encuentro de primeros ministros se centra más en los temas de desarrollo y colaboración económica de los países miembros. La seguridad y la cooperación económica son a menudo considerados como los dos temas principales de la OCS. Desde su fundación en 2001, el bloque cada vez más influyente ha hecho notables logros en la lucha contra el terrorismo y la cooperación económica. CCTV en español. En otras noticias, Urumqi, la capital de la región autónoma wikur de Xinjiang, ha acogido ayer domingo una ceremonia en la que se han puesto en marcha el acuerdo de intercambio de divisas entre el yuan chino y el somón y taiko. Los dos países firmaron dicho acuerdo de intercambio de divisas por valor de 470 millones de dólares estadounidenses el pasado mes de septiembre, con el objeto de mejorar el comercio bilateral. Esta medida es muy necesaria y llega en el momento justo para las compañías y ciudadanos de Tayikistán. Bajo las circunstancias actuales, la tasa de cambio diaria ha derivado en la volatilidad del mercado. Sin embargo, el yuan se ha mantenido sólido. Una vez que comience el intercambio de divisas, los residentes de ambos países podrán comenzar a comerciar con sus propias divisas, sin tener que calcular la tasa de cambio de una tercera moneda. Esto muestra también la tendencia del yuan a convertirse en una divisa internacional, sobre todo tras su inclusión en la canasta de derechos especiales de giro. El Banco de Agricultura de China se ha convertido en el primer banco del país asiático en poder cambiar de manera directa samonis-tayikos con yuanes. Asimismo, Tayikistán podrá también adoptar, si lo desea, el yuan como parte de sus reservas de divisas. Se espera que el acuerdo impulse aún más el comercio y la inversión entre ambos países, así como la salvaguarda de la estabilidad financiera regional. China se ha convertido en el segundo mayor inversor y el tercer mayor socio comercial de Tayikistán en 2014. CCTV en Español La ciudad oriental china de Wuzhen, famosa por sus canales de agua, ya está preparada para cerrar el próximo miércoles la segunda conferencia mundial de Internet. Se prevé que este año acuda más de 2.000 personas de más de 120 países y regiones. Este evento se centra en el futuro y en el desarrollo de Internet. El presidente de China, Xi Jinping, pronunciará el discurso central de esta conferencia. Wuzhen ya está totalmente lista para acoger esta edición. No hace falta decir que en cualquier punto de la ciudad habrá conexión a Internet. Se han montado más de 3.000 puntos Wi-Fi. Pagar la comida y otros servicios será rápido. Simplemente habrá que escanear con el teléfono móvil los códigos QR que estarán por todas las partes. Continuamos con la conferencia mundial de Internet que por segundo año consecutivo se realizará en Wuzhen. Los organizadores afirman que será más grande y mejor que el año pasado gracias a las experiencias adquiridas. Veamos qué tendremos para este año. Este es un gran evento para la industria del Internet, donde se espera la participación de alrededor de 600 empresas globales de Internet, más de 2.000 funcionarios gubernamentales, profesionales y expertos de todo el mundo. Tres aplicaciones para teléfonos móviles estarán disponibles, las cuales ayudarán a los participantes a obtener información en tiempo real y de manera instantánea. A través de la interconexión los huéspedes pueden ver a los panelistas, consultar su PPT e incluso encontrar la sala de conferencias. Más de 260 empresas estatales participarán en la exhibición y la segunda empresa de servicios en la nube más grande del mundo mostrará su última innovación. En el pasado se tardaban seis meses para realizar un pedido, sin embargo ahora solo se tardan seis horas. En el evento se espera la participación de Volvo con coches inteligentes y conectados a Internet. También se espera ver una muestra de la tecnología inalámbrica 5G que se utilizará en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Las empresas de Internet en China también presentarán sus tecnologías y productos líderes en el mundo. Este coche de autoconducción es remodelado por la compañía china de servicios web Baidu. Su característica más destacada radica en su tecnología de fusión de sensores múltiples, así como su precisión de posicionamiento en un espacio cerrado. Diez foros y 22 programas se han planeado para la conferencia que cubre a la innovación, el liderazgo y la comunicación cultural en Internet. El objetivo es impulsar a la industria y su servicio para el mundo. CCTV en español. Estampientos, CCTV, noticias no se vayan. Regresamos en breve con más noticias internacionales. Rusia hace disparo de advertencia contra un parco pesquero turco en el mar Egeo. India y Japón acuerdan fortalecer nexos en los sectores nuclear y de la defensa. Seguimos con Rusia, que afirma que uno de sus buques de guerra se han visto obligado a lanzar varios disparos de advertencia a un buque turco en el mar Egeo para evitar una colisión. En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló que la embarcación de bandera turca se aproximó poco más de 500 metros al navío militar ruso antes de deporverse y en respuesta a los despalos de advertencia. El delegado militar turco adjunto a la embajada de su país en Moscú fue informado del incidente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El incidente ocurrido en la mañana del domingo es probable que aumente las tensiones entre las dos naciones que están seriamente en desacuerdo sobre Siria, además del incidente en el que fuerzas turcas derribaron un bombardero ruso en la frontera con Siria. La revista semanal británica Change Defense Weekly informa que Rusia ha reforzado aún más su capacidad de ataque en Siria. Tenemos más detalles. El semanario británico también afirma que la División de Defensa y Espacio de Airbus capturó en imágenes hace menos de una semana a Moscú desplegando otros cuatro casas SU-34 en la base de Humaymim, situada en la provincia de Latakia. Además de 11 bombarderos SU-24M, 12 casas de ataque SU-24, cuatro casas SU-30SM y una plataforma de inteligencia electrónica en la base. Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, señaló el viernes durante un encuentro anual en el Ministerio de Defensa del país que Rusia está apoyando al Ejército Libre Sirio de la oposición. Las actividades de nuestro grupo de aviación ayudan a unir los esfuerzos de las tropas del gobierno y del Ejército Libre Sirio. En la actualidad, varias de sus unidades, que superan los 5.000 soldados y miembros de las fuerzas regulares, están interviniendo en la ofensiva contra los terroristas en las provincias de Homs, Hama, Alepo y Raqqa. Además del apoyo aéreo, también les asistimos mediante el suministro de armas, munición y material de apoyo. Esta no es la primera vez que Moscú afirma que está ayudando al Ejército Libre Sirio en la lucha contra el Estado Islámico. Aunque en anteriores ocasiones el grupo rebelde negó que hubiera alcanzado algún acuerdo con Rusia. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, John Kirby, declaró que todavía no tienen confirmación de si las afirmaciones sobre el apoyo al Ejército Libre Sirio son ciertas. Un portavoz del Kremlin atizó a los medios que la entrega de armamento, al que Putin hacía referencia, se está ofreciendo al Ejército Sirio y no a las fuerzas de la oposición. CCTV en Español. Volvemos a Asia. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, concluyó su visita de tres días a India con la firma de varios acuerdos importantes, entre ello el que contempla la construcción por parte de Japón del primer tren Pala Indio. Este es un proyecto que se adapta al comienzo de una nueva era Japón-India. Seguiremos adelante con nuestra cooperación completa, haciendo realidad el primer ferrocarril de alta velocidad en India, con nuestro sistema del Shinkansen japonés, utilizando nuestro récord de seguridad y puntualidad, del que tanto nos orgullecemos. El tren Pala reducirá el tiempo de viaje de Bombay a Ahmedabad de 8 a tan solo dos horas. La construcción comenzará en 2017 y concluirá en 2023. Japón ofrecerá igualmente un paquete de financiación y asistencia al proyecto ferroviario, por valor de 12 mil millones de dólares. Además, Abe y su homólogo indio Narenda Modi finalmente llegaron a consenso sobre el memorando de entendimiento en la esfera de tecnología nuclear civil. Japón eludió en el pasado la colaboración nuclear con India, que no ratificó el Tratado de No Proliferación Nuclear. Abe y Modi acordaron también explorar proyectos futuros sobre transferencia de tecnología de defensa, donde se incluye el avión anfibio US-2 de fabricación japonesa. Esta sería la primera venta de armas de Japón desde que Abe dio al traste, con la prohibición de cinco décadas a las exportaciones de armamento. CCTV en Español. Pasamos a Italia, donde ministros de Exteriores y diplomáticos del mundo buscan aprobar el plan de unidad nacional respaldado por la Organización de Naciones Unidas en la reunión ministerial multilateral sobre el futuro de Libia que se desarrolla en Roma. La conferencia tiene como objetivo convencer a las facciones en conflicto en el país norafricano de cumplir su compromiso de firmar un acuerdo y regirse por este. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, señaló que la mayoría de las facciones estaban listas para firmar el pacto sobre el gobierno de unidad. De acuerdo con la declaración, la comunidad internacional está dispuesta a apoyar la aplicación del tratado y a ofrecer respaldo político, económico y de seguridad al gobierno de unidad. El documento llama a todas las partes a aceptar un cese al fuego integral de manera inmediata en todo el territorio libio. Kerry y el canciller italiano Paolo Gentiloni copresidieron el conclave al que asistieron diplomáticos y autoridades de 16 países, la Unión Africana, la Liga Árabe y la ONU. Libia se sumió en el caos tras el derrocamiento del gobierno de Muammar Gaddafi en 2011. Desde entonces, el país se debate entre el gobierno reconocido internacionalmente en el este y el gobierno respaldado por los islamistas en la capital Trípoli. La nación también está amenazada por los extremistas del Estado Islámico. CCTV en español. Cerramos aquí este bloque informativo. A continuación, repasamos otros titulares de la jornada. La ciudad de Polo Norte en Alaska se prepara para la llegada de la Navidad. Bienvenidos de vuelta. Es un gran momento para las taquillas de China y esto ha ayudado a fomentar las colaboraciones internacionales. No solamente Hollywood está presente en este nuevo fenómeno, los productores de Australia también prevén de ampliar su cooperación con China. Puede que nunca haya escuchado hablar de Animalogic, una empresa con sede en Sidney, pero es muy posible que haya visto su trabajo. Hemos evolucionado hasta convertirnos en una empresa de narradores. Nos dedicamos a crear historias, personajes. Nos encargamos de diseñar todo el proceso, desde el principio hasta el fin. Animalogic se ha labrado una importante reputación internacional gracias a sus productos de animación y efectos especiales. Su experiencia ha servido para llamar la atención de los productores chinos. Creo que existe un gran interés por parte de las producciones chinas para irrumpir en el mercado occidental. Están buscando oportunidades para colaborar y dejar atrás las diferencias culturales. Esto tiene un significado especial en un país que vive actualmente un gran momento en las taquillas de cine. En los últimos años, la taquilla ha crecido desde los 20 millones de dólares hasta los 40 millones. El número de cines también ha subido de 9.000 a 30.000 y la tendencia parece seguir al alza. Un éxito de este calibre en casa hace que los productores chinos quieran contar con talentos internacionales. Como la demanda de la audiencia china sigue creciendo en lo que producción se refiere, Australia puede ofrecernos equipos con experiencia en efectos visuales, que ya han trabajado en películas de gran calidad. Existen otros beneficios al rodar en este lugar. Cada una de las personas que ha venido ha dicho, quiero rodar una película aquí porque es muy bonito. El mes pasado el Festival Internacional de Cine de Sydney se centró en la promoción de la colaboración y la creación de redes entre países. Con suerte podremos ver más guiones que prosperan y jóvenes directores que estén interesados en trabajar con empresas australianas. Para ayudar a producir este tipo de películas, buscan mostrar lo mejor de cada país. CCTV en español. Pasamos a Shanghai, donde la primera tienda de libros autoservicio de la ciudad ha declarado que un tercio de sus libros con descuento han sido robados durante sus tres primeros meses de operación. Aún así, planea continuar con su modelo de negocio. Al menos 100 personas al día se paran ante esta estantería de autoservicio situada dentro de un popular centro comercial de libros en la calle Fuchou. El nombre de la estantería es Honestidad. Se instaló hace casi tres meses. Si la gente quiere comprar un libro usado, tan solo deberá pagar el 30% del precio original y poner el dinero en una caja. Pero el espacio no está vigilado por trabajadores ni por cámaras de seguridad. Quien busque comprar un libro será más barato aquí que en la tienda de la segunda planta. Estoy buscando otro diccionario para continuar con mis estudios de chino en España. Busco el diccionario en piñín, no con caracteres chinos. No sé cómo pronunciarlos, por lo que sería difícil. La estantería contiene normalmente 500 libros de una gran variedad temática. Uno de los trabajadores de la tienda de libros lo llena de contenido casi cada día. Pero no todos los clientes que acuden a ella han sido honestos a la hora de abonar el importe de sus compras. Hemos vendido casi 3.000 libros, por lo que deberíamos haber ganado 14.000 yuanes. Pero en realidad tan solo hemos contado poco más de 7.000. No es un mal resultado. Esperamos recibir un 30% de la suma. Yuan declara que por ahora su tienda no tiene planes para instalar más cámaras de vigilancia o mejorar la seguridad, porque la tienda piensa que esta situación mejorará. También declara que el proyecto de autoservicio busca aumentar la venta de libros a largo plazo y no de manera inmediata. La tienda piensa poner más estanterías similares en otras sucursales de Popular Book Mall en los distritos de Pudong, Yampu y Sonjiang, en las afueras de la ciudad, durante los próximos años. CCTV en Español Cambiamos de tema. Si este año quieres sentarte en las rodillas de Santa Graus, quizás te interese visitar en Alaska la famosa localidad de Polo Norte. La ciudad siempre está en periodo festivo, pero en estas fechas tan señaladas del año, Polo Norte se inuda de cientos de cartas de niños. Tenemos más detalles. Los árboles de Navidad resplandecen entre la nieve del Polo Norte. Por supuesto, no se trata del auténtico Polo Norte, sino de una pequeña ciudad de 2.200 residentes en el estado estadounidense de Alaska. Incluso las luces de las calles tienen forma de bastones de caramelo, como aquellos que cuelgan de los árboles de Navidad en distintos rincones del mundo. Algunas de las calles de la ciudad se caracterizan por tener nombres como Avenida Santa Claus o Avenida Muñeco de Nieve. Debido a su reputación, cientos de niños escriben cartas en diciembre para que Santa Claus cumpla sus deseos por Navidad, pero para la oficina de correos de Polo Norte es una ardua tarea todo el año. Para ayudar a Santa, la directora de la oficina de correos, Lisa Wineland, invierte mucho tiempo examinando cuidadosamente el correo. Quieren lo más nuevo, lo último y lo mejor de la industria electrónica y de videojuegos. La mayoría son productos electrónicos. Por eso, cuando las cartas están dirigidas a Polo Norte, las abrimos y las sacamos. La mayoría de los sobres están decorados con pequeños dibujos, incluso las cartas. Ellos siempre prometen haber sido muy buenos durante todo el año. Supone todo un reto revisar todo el correo y especialmente durante el periodo de vacaciones. La oficina de correos necesita la ayuda de sus compañeros de la localidad de Anchorage para abordar la tarea. Los turistas visitan a menudo la Casa de Santa Claus, una tienda de regalos donde puedes encontrar todo tipo de detalles navideños. Aquí los visitantes pueden comprar sus souvenirs de Polo Norte, comer dulces, alimentar a un reno y, por supuesto, sentarse en las rodillas de Santa Claus. La Casa de Santa Claus es principalmente una tienda de regalos para atraer la atención de los visitantes. Es un lugar ideal para visitar durante todo el año Santa Claus. También tenemos renos y el mayor santa de todo el planeta. Los turistas pueden disfrutar de muchas actividades divertidas, además de comprar. Vengo con unos amigos del trabajo para ver la aurora boreal y ojalá a Santa Claus. ¿Quién no quiere conocer a Santa? Incluso uno de los trabajadores de la ciudad alardea de ser el auténtico Santa Claus. El año pasado fue elegido por el ayuntamiento a través de voto escrito, pero no hay que confundir a este santa con el otro que se encuentra en la Casa de Santa Claus preguntando a los niños qué quieren por Navidad. Más que ninguna otra cosa, lo que hago es abogar por esos dos millones de niños que reciben abusos, que están explotados, abandonados, institucionalizados e ignorados en los Estados Unidos. Debido a mi defensa de la infancia, tengo cierta versión general hacia los anuncios que hacen un verdadero espectáculo de la llegada de la Navidad. Por ahora, Polo Norte está lista para la festividad más esperada del año con una larga capa de nieve decorando la avenida Santa Claus. CCTV en Español. Volvemos a China. El gran teatro nacional del país, ubicado en el corazón de Beijing, es el mayor centro de artes escénicas del país y proclama habitualmente espectáculos de todo el mundo. A continuación, les ofrecemos qué obras se estrenarán próximamente. Tumán estudió en el departamento de dirección del Conservatorio Central de Música de China con el famoso profesor Yu Feng. Durante el Festival Internacional de Música de Beijing, entre 2005 y 2006, dirigió el Rito de Primavera de Straminsky, la Sinfonía Número 9 de Dvorak y el Capricho Español de Korsakop. También fue directora de la temporada internacional del Teatro Nacional de Ópera de China en la temporada 2009-2010. Además, ha llevado a cabo una intensa labor para llevar la ópera a decenas de universidades en Changchun, Wuzhou, Xi'an, Kunming y Chongqing. La Compañía Nacional de Ópera de Beijing y el Gran Teatro Nacional han colaborado en la producción Chong Kaofu, una ópera sobre la vida política del séptimo antepasado de Confucio y que transcurre durante el periodo de primavera y otoño. Esta obra respeta plenamente la tradicional ópera de Beijing, mientras que refleja la belleza de la antigüedad. Los intérpretes tendrán como telón de fondo tres pinturas antiguas chinas que confieren un carácter poético gracias a sus trazos a mano alzada. Rhythm of the Dance preserva el legado de las anteriores creaciones de la Compañía Nacional de Danza de Irlanda, con una actuación que combina la danza de claqué irlandesa con percusión en directo y ritmos latinos. El espectáculo muestra el épico viaje de los celtas irlandeses a lo largo de la historia. El show logra reunir lo contemporáneo y lo ancestral con formas modernas de danza y música y lo último en tecnología. CCTV en Español. A seguir, repasamos la carterera china de cine de esta semana. La Compañía Nacional de Danza de Irlanda Con esta información de cine terminamos esta edición de CCDV Noticias. Gracias por acompañarnos. Estaremos de vuelta con más novedades del día a las 4 de la tarde, hora de Beijing. Nos vemos pronto.